Un nuevo estilo de cabello, ¿ah? Es como bien Má pelirrojo Yo creo que te queda perfecto, divino La verdad que sí, eso de teñirme el pelo Me ha molado, me ha molado tía, me ha molado Oye, por cierto, aparte de tu cambio de cabello Y todo eso, ¿te das cuenta que tienen Hay dos casas al frente? Sí, 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 y mira, de hecho hay uno Que está por ahí, un amarillito A ver, avanza, avanza para ver ¿Quién puede hacer? Vamos a ir, vamos rápido, uno Corre, corre, corre ¡Vamos, vamos! ¡Fuera, fruera, fruera! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Epic! ¡Ey, André! ¡Ah, soy yo! ¡Hola, ¿cómo están? ¡André, está en tu tiempo! ¡Hola, André! Oye, André Miren, miren, fui a casar un rato y encontré esto ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esto? Los gordos se le metieron a Epic ¡Ey! ¿Qué te pasa? Disculpenme un momento, espérenme, olvidé mis llaves Quédense un rato, ya vuelvo Ok Oye, ¿qué te pasa? A tu lado, a tu lado Oye, es André Lo veo bien diferente, ¿no? ¿Dónde está? Ya sé, como que se ha renovado Ha cambiado Ha cambiado Desde el día que entraste No, mentira Dígame, dígame ¿Qué pasó? ¿Qué se les sorprende? ¿Qué se les sorprende? ¿Qué se les sorprende? Es increíble ¿Y sabes también que tengo que decirte? ¿Qué tienes que decirme? ¿Qué es un reto de likes? Sí ¿Cuántos likes para este video, chicos? Mil ¿Mil likes? Mil, mil, mil Bueno, mil likes No se puede, no se puede Bueno, no se olviden de dejar su like y suscribirse Y la palabra, la palabra para darles un corazoncito La palabra va a ser Winniepoo, Winniepoo Winniepoo, Winniepoo, Winniepoo La verdad, Winniepoo Si sentía alguno Si sentía alguno Pues de repente parece un Winniepoo, mira Pero, Winniepoo, chicos Así que dale Para darle su corazoncito Pero oye, André Qué genial Oye, y cambiaste hasta tu vestimiento Te pareces a nosotros Qué bonito Lógico Es que ahora usar pijama está de moda Mentira Esta es la moda Es lo que hay Sí, qué bonito Es verdad, eh Exacto Oye, Mora Ya que André está en esta casa ¿Y quién está en la casa de acá? ¿Será Fercho? No, no, no No, no Estoy seguro que no Oye, ¿quién es el juego? Yo diría que acaba de ser una broma tan tonta Creo que nos debemos ir, ¿no? Porque tengo... Ah, sí, sí Pero un juego Un jueguito Un pequeño Ya para la próxima Si los chicos dejan likes aquí Verdad, reto, reto Verdad, reto Adiós Verdad, reto Déjalo, déjalo Oye, este auto de acá, Mora Miren, hay un nuevo auto Es el de André ¿A dónde se va el de André? ¡San! ¡Dale ahí! ¡Por favor! Bueno, adiós, adiós Cuídense, bye Adiós Oye, pero ni siquiera Has querido ver quién vive en esta casa Me da mucha curiosidad, eh Pero hay como... Pero es que hay cámaras Y no, no No se puede entrar Oye, espera un segundo Mora, mira esto Mira el baño No tiene privacidad Está buenísimo Como para espiarnos al vecino nuevo Sí, sí, sí Espiamos a Fate Ah, bueno Lo chiste es que no entiendo Ni yo tampoco Yo digo que... ¿Da reversa, no? ¿O vas a seguir manejando así? Ah, sí Así me gusta más, Mora Te estás chocando Pero tú te estás metiendo la acera ¡A la acera! ¡Dios mío! ¡A la acera! Pero no sabes ni manejar ¡Qué malo estoy manejando! ¡Esperó un segundo! Terrible ¿Está Dagar ahí? Sí, es cierto Me bajo de tu carro Me das miedo ¡Dagar! ¿Qué haces en la casa de Epic? ¡Eh, chicos! ¿Cómo están? ¡Hola, Dagar! ¡Hola, Dagar! El cuerno de Epic Que le metieron ¡Ya, ya, ya! ¡Eh, Dagar! ¿Qué pasó? ¿Qué haces por aquí? Eh, pues es que andaba por el pueblo Y la verdad Llegué a mi casa Y revisé el correo Y recibí esto Una nota de Que dice Me gustas Y no sé qué lo he escrito ¡Epic, mira la nota! ¡Mira la nota! A ver, déjalo recojo ¡Oh, lo he despertado! ¡Dice me gustas! Bien, habrá sido Seguro una chica del pueblo Te envió el me gustas, Dagar Eh, sí Capaz ha sido tú, Mora Sí, te rejuches tú, Morita Yo no soy la única mujer en este pueblo ¿Ah? También está Lía Es verdad También está Lía Por cierto, Lía no tiene casa Ahora que recuerda Bueno, ¿para cuándo construye su casa Lía? No, debería construir su casa Lía, chicos Pero bueno Oye Yo diría que Podría ser hasta el mismo Epic Que te envió eso ¡Eh! No, no, no Yo te puedo decir muchas cosas Y jamás diría esto, ¿sabes? Yo jamás diría Me gustas a Dagar No sé Mira la letra Oigan, pero muchachos Yo creo que Pues su misión va a ser Ayudarme a buscar A quién escribió esa carta Te vamos a ayudar, Dagar Tómalo en cuenta Oye, pero yo Sospecho mucho de Mora Porque son rojos los dos Yo podría Yo diría que sí, ¿eh? Yo qué Me voy a robar tu carro ¡Eh! No, no, no Bueno, tú me dejás Vámonos Oye, por cierto Epic ¿Te olvidaste? Teníamos que ir a clases Ay, Dios Es verdad Tenemos turno tarde Vamos rápido Vamos rápido Y no te acuerdas Ven, Dagar Tenemos que ir a clases ¡Vamos! Y no te acuerdas Ves que te dije Que tú tenías que hacerme acordar Lo siento Es que me fui toda la mañana A teñir el pelo, Mora Y con eso me he olvidado Oh, ¿qué hace Elía? En la iglesia Por ahí, Elía ¿Por qué está en la iglesia? No sé No quiero entrar ahí Seguramente viene para la escuela ahora Después de ir a la iglesia, ¿sabes? No, pero ¿Qué haces con mi auto? Maneja bien Sí, maneja bien ¿Qué tiene? Vamos rápido Que vamos a llegar tarde Es verdad Entremos Entremos, entremos Lía, entra y deja todo abierto Ahí no le importa nada Está Lía Anda la cura ¿Chicos? ¿Qué? Espérate Estoy buscando mis libros ¿Dónde? ¿Dónde están? Escogiendo libros, Mora Nada más Vamos Oye, mi sitio Parece que llegamos temprano Al fin del cabo, Mora No llegó nadie más No, dame eso, Dagar Dámelo, dámelo Pensé que era mi sitio Este era mi sitio Pero alguien me quitó mi mochila No sé por qué Yo la veo fuerte También te quitaron tu mochila Ay, es verdad Oye, Mora ¿Ya notaste que no vino el profesor el día de hoy? Oye, es cierto Profesor Profesor Voy a ver la ventana A ver si viene, ¿ok? A ver, no Nada por aquí A ver, por allá Oye, tampoco vino Marito Bueno, Andrés No sabemos Y la persona nueva que todavía Uy, no puede ser El perro Pero también no nos olvidemos Nuestro querido amigo Hodge No, falta Marito Falta Hodge Falta Nacho Falta, bueno, Andrés Lo sabemos Y el chico nuevo No puede ser Siempre somos responsables Nosotros nunca faltando Pero chicos, escúchenme Yo como noveno y profesor Propongo ser el maestro Para el día de hoy Oye, pero siempre se más adelante Venga No importa Siéntese adelante Venga Tranquilo Lía, vente más adelante A ver, chicos Como primera cosa Como maestro Voy a A ver, voy a Voy a hacer asistencia Ok A ver, a ver Epic, ¿estás aquí? Si estás aquí, presente Ok Lía, presente Presente Ok Mora Presente A ver, a ver Voy a ver mis notas A ver, a ver Marito Ah, pues a mí no Marito no ha venido Pero, a ver Este Nacho Tampoco vino Nacho Tampoco vino Nacho A ver, a ver, a ver ¿Qué dice por acá? ¡Dagar! ¿Por qué Lía se mueve tanto? Lía, por favor Siéntate Ok Ahora Como corresponde, chicos Como primera cosa Como maestro Voy a hacer algunas preguntas Ok Espero que hayan estudiado ¿Pero una pregunta? Ok Te voy a ayudar bastante Ok Sí, sí, sí Voy a hacer preguntas, chicos Así que atentos Ok Mi primera pregunta Solamente tiene que contestar Lía y Mora Para esto Ok Ok Ya estoy Estoy lista Vamos de comprobar Sus capacidades, chicas Ok A ver A ver, a ver A ver, a ver ¿A quién? A ver, a ver, a ver ¿Cuál es el color favorito de Dagar? Esa pregunta Nos va a enseñar En rojo también Pero nos va a enseñar algo Muy mal Muy bien, Lía Muy bien Ya lo dije Ya lo dije Primera Cero pérdidas Cero A ver, siguiente pregunta No me critiques Soy el maestro A ver, a ver Dime otra Tranquilo, Dagar Todo está bien Vale, vale, vale Sí, sí, sí A ver Siguiente pregunta Para Mori Para Lía ¿Cuál es la comida favorita de Dagar? La pizza Los nachos Los nachos Muy bien Muy bien, Lía Muy bien Increíble Los nachos Es que la clavó toda Pero si era la pizza A los nachos no le gustan A los nachos le gusta a Marito Con extra queso No te quejes Siguiente, siguiente, siguiente ¿Cuál es el género musical favorito de Dagar? Rock, rock, rock Punk Muy bien, Lía Increíble Parece que lo conoce mucho Bien, Lía Mentira Aquí está Aquí está Yo creo que Mora Una última pregunta Una última pregunta Y con esto Creo que esta pregunta Vale más que todas las anteriores ¿Ok? A ver Ok ¿Quién es el mejor amigo de Epic? De Epic ¿Qué creer? Marito 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 Esa era una prank Siéntate Siéntate Mora Siéntate Ya La verdadera pregunta ¿Cuál es el color favorito Del amigo De Mejor amigo de Dagar Azul Celeste Azul Es una sola 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 No mora Es que ya no quiero que seas más el profesor Me voy Me voy Chicos No puedo creerlo No vamos a saber hasta ahorita Quien le envió esa Esa nota de me gusta a Dagar Y solamente hay dos mujeres En este pueblo Así que dejen su like y suscríbanse Para saber si fue el día O quizás soy yo y estoy mintiendo No Dejen su like